El Centro de Artes Toyunxuan de Shanghai acoge estos días la exposición de ilustradores de Boloña. La muestra vuelve a la ciudad después de su primera edición de 2016. La exposición de ilustradores de Boloña de este año tiene por nombre cuando el siglo XVII se encuentra con el XXI. El evento muestra las obras del artista holandesa Martin Brandt que combinan elementos de la infancia y la moda. He intentado mantener las emociones en las ilustraciones porque a los niños les encantan las emociones. Las colecciones de niños, el catálogo, he hecho ilustraciones en el catálogo para diseñadores de moda. Estoy muy orgullosa de estar en China, en Shanghai. A mi hijo le encanta pintar y ha estado aprendiendo durante años. Creo que el evento interesará a los niños y espero que pueda inspirar la imaginación de mi hijo y abrirle nuevos horizontes. La exposición incluye 385 obras de 77 artistas de todo el mundo. Los premios de ilustración de Boloña organizados por la Feria del Libro Infantil de la Ciudad se han entregado desde 1966 a artistas brillantes. De hecho han sido descritos como los galardones más respetados del mundo en su categoría. Aquí decidimos ampliarlo, extenderlo, para que cuando los jóvenes ilustradores, los aficionados o la gente interesada en las ilustraciones decidan venir a la exposición, puedan ver lo que pueden hacer para su futura carrera. Por eso tenemos esta exposición especial que va a mostrar lo que pueden hacer las ilustraciones y cómo se pueden relacionar con la moda. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 9 de julio. CGTN en español.